hola hola querida familia de youtube pues aquí les venimos con un nuevo vídeo en este vídeo queremos compartir con ustedes verdad esta bendición que ha llegado para tía blanca no puede decir mami de qué se trata pues yo estoy muy contenta dándole gracias a dios verdad por una bendición que me mandaron me mandó mi hermana maribel me mandó esto pues me había pedido esto en el súper selecto y me dijo que lo vaya a retirar ahora así es que aquí está como pueden ver fue bien recibida esta bendición gracias a dios verdad y me supongo que también tatianita porque la hermana dijo que le mandaba yogur y pues ella me mandó esto bueno pues miren qué bendición a que le enviaron a tía blanca para la bendición para toda la familia verdad bien como decía en unos comentarios que todos los que ustedes han hecho dice por 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 una familia de dios se los va a recompensar y miren no tardó mucho miren la bendición así que aquí está y todavía faltan más bolsa que ven esto quiero decirles que ahorita nos está sacando porque como este nos dieron la otra otra de sopa aquí viene el pollo aquí viene el pollo aquí viene el pollo aquí viene este más sopita más sopa viene arroz atol para hacer este maicena para hacer atol verdad si y arroz miren y aquí está como pueden ver fue una bendición pues que que pues a veces uno no le espera pero gracias a Dios pues ella me habló me dijo hermana Blanca pues yo quiero que vaya a retirar algo que le he puesto con mucho amor y cariño pues aquí está, miren aquí está lo que me mandó, gracias hermana y también mortadela miren, tenemos para comer mortadela para hacer más panes matanines miren pueden ver todo eso lo que ella me mandó pues yo estoy muy agradecida y feliz, verdad hay el aceitillo que no dije, el aceite bien pero ella le enfoque pues yo le doy gracias a Dios primeramente a Dios, verdad porque él es el que toca corazones, verdad y pues estoy muy muy agradecida con hermana porque me la esperaba esta bendición así es y aquí es para todos nosotros, verdad para toda la familia, porque aquí estamos en reunión y pues aquí lo vamos a compartir verdad sí, así es y bueno, pues verdad este ya podemos podemos ver pues miren y estamos grabando, verdad porque usted le preguntó a ella si lo podía grabar dijo que sí porque alguien puede decir, verdad que el quejo no fuera bueno pero digo yo, verdad que cómo no darle gracias a Dios por esta bendición que uno ni se esperaba como usted dice, verdad sí porque es algo que en realidad pues no nadie pensaba pues esta bendición ajá, sí porque esto se puede decir, verdad que pues viene el Señor, verdad Dios tocó el corazón de de esta persona tan linda y pues que quiso compartir, verdad esta bendición con nosotros y yo sé que Dios la va a bendecir en gran manera que lo va a multiplicar le digo yo la bendición es así como ella que nos dio esto Diosito lo va a multiplicar verdad no tal vez en no tal vez ya sino que después, verdad porque para por lo menos nosotros, verdad que como decimos y nos dicen muchos suscriptores ustedes dan lo que tienen y Dios los va a bendecir y miren porque en realidad ni esperábamos esto pues y yo decía será que se puede como usted me contó que de allá estaban haciendo las compras y allá van las are va, ya fue a comprar también y pues verdad yo decía como es que de allá están haciendo las compras y usted las va a recibir aquí pero porque en verdad sí porque nosotros nunca hemos recibido bendiciones así como esta verdad y allá gracias a Dios este ya de así paquetitos paquetes que nos mandan ya ya recibimos pero de este así se puede decir canasta básica verdad canasta básica sí de esto sí nunca habíamos recibido y pues lo veo y no lo creo hoy sí ya lo creemos hoy sí ya lo creemos que gracias a Dios pues y nos vino la bendición verdad sí así es y pues gracias a Dios verdad que no Dios no puso tan pocos obstáculos para que usted pudiera retirar esto porque este hay veces verdad que se dificultan las cosas y no pueden retirar o piden un montón de cosas y pues sí pero no no me costó nada como ella también verdad me mandó un número y ese número se da allá y se pregunta con los con los gerentes ahí y no me costó ajá verdad gracias a Dios vaya mire gracias a Dios pues aquí hay hasta para la Tatianita porque ah sí porque la hermana mandó los yogures me dijo para Tatianita le da allí y galletitas así que vio las galletas dijo que quería pues como quiso y como es para comer le dimos ya que comiera el yogur también sí porque rápido dice de heche de heche y como los niños así son ellos pues verdad ellos cuando ven pues ellos se ponen felices y ya me imagino verdad también nosotros nos sentimos felices porque créanos que en realidad pues nunca habíamos recibido una bendición así de de esta manera y como le vuelvo a decir Dios la va a bendecir en gran manera a usted y su familia por todo lo que hace por nosotros verdad y aclarando las cosas verdad este tal vez no sea el momento pero por lo que a veces no dan comentarios negativos verdad no en ningún momento nosotros este por decir así pedimos verdad sino que todo Dios toca corazón ajá todo viene de la persona que ella siente el deseo de colaborarnos y pues verdad aquí bien recibido verdad y deseando verdad también que Dios prospere en gran manera en su trabajo verdad la hermana porque Diosito me la tenga con trabajito porque por eso que verdad pueda que de su de su pues de su corazón haya nacido y del trabajo que ella tiene verdad que trabaja porque allá todo el mundo trabaja el que está allá trabaja algo a mente para tenerlo sentadito verdad pero Dios le tocó el corazón porque no fue otro si como Diosito Diosito si porque hay veces que cuando son así persona a persona no muchos lo convencen pero cuando viene de Dios de Dios ahí no no pueden ya me ves les pone el corazón pues aquí está lo que mi hermanita me mandó y estoy muy agradecida así es pues y como es queríamos compartir esta felicidad esta alegría y esta bendición verdad con ustedes pues ya que siempre compartimos las cosas con todos ustedes verdad y así que y así que como no compartir esta hermosa bendición verdad me imagino que papá chico también está contento ahorita como ya verdad ustedes saben que ve pues solo cansadito pasa y de aquí hasta Sonsonata está algo retiradito verdad es una hora y así como él pues ya se cansa mucho ahorita y lo vamos a ver está ahorita acostadito verdad descansando pues aquí tenemos a la princesita que está llorando miren ahí está disfrutando ve ay esta niña ha tomado su yogurt si miren pues como seguíamos diciendo gracias 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 de todo corazón hermana y pues Diosito lo va a bendecir en gran manera después le vamos a dar de ella y pues mire aquí está ya Tatianita disfrutando ya de de su rico yogurt a ella le encanta le gusta lo único que por ver el muñequito que trae no toma mira ahí está periquito un periquito mire diga gracias mamá gracias tía gracias tía ya empezó a decir gracias gracias tati gracias gracias tía dígale dígale pues adiós tía va pues salud salud está ella con su yogurt ahí bueno pues entonces aquí verdad mostramos ya esta bendición y pues queremos decirle que muchas gracias verdad Dios la va a bendecir en gran manera a usted y a su familia y gracias por este gesto que ha tenido para con toda la familia verdad si así que no sé si usted quiere decir algo más dándole las gracias verdad darle las gracias de corazón también oye la niña gracias de corazón le digo gracias hermana y pues aquí lo vamos a a disfrutar así es y pues bueno pues entonces ya compartimos esta bendición con ustedes y nos vemos en un próximo video y esperando verdad que Dios bendiga a toditito los suscriptores y los que no se han suscrito también bendiciones y pues nos vemos en el próximo video bendiciones a todos